Las redes sociales estuvieron muy movidas por el reciente encuentro del presidente Donald Trump con los expresidentes Pastrana y Uribe. Estos fueron los trinos más sonados. Bienvenidos a Zona Digital. Para el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Andrés Villamizar, es inaceptable que dos de los expresidentes del país violen la potestad única del jefe de Estado en referencia a las relaciones internacionales. Existen suficientes canales diplomáticos, suficientes canales democráticos al interior de Colombia para que se expresen las dudas que existen. Aquí el Centro Democrático trata de sabotear el quórum, no lo puede porque son muy pocos, pero van y tratan de hacerlo al exterior. Eso es inaceptable, es irrisible y por supuesto muy triste para la diplomacia colombiana. Entretanto, el representante opositor Álvaro Hernán Prada manifestó en sus redes sociales el apoyo que tiene el expresidente Álvaro Uribe frente a la comunidad internacional. Bueno, a raíz del encuentro que tuvo el presidente Uribe y el expresidente Pastrana con el presidente Trump, se ha desatado aquí una polémica grandísima en el país, provocada en parte por el gobierno nacional, que debe tener un sentimiento primero de culpa y de miedo, ha engañado a los colombianos, pero también ha engañado a la comunidad internacional. Para los Estados Unidos es prioritario en su agenda el tema de la lucha antidrogas y la lucha contra el terrorismo. Y recuerda que puedes seguirnos y enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como arroba Cámara Colombia. También puedes seguirnos en nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto.